¡Jo Henry! Juan Enrique era un hombre viajero, trabajaba en el ferrocarril. Era toda una leyenda y según se cuenta sus hazañas son más de mil. Sus hazañas son más de mil. Juan Enrique tenía una maza más potente que un martillo pilón. Si de un clavo se trataba, él nunca fallaba. Juan Enrique era un campeón, oh sí, él y su martillo pilón. Le gustaba el polvo del desierto y el polvo de la vía del tren. El polvo de la pradera en otoño y primavera. Y el polvo del ajo también. Y el polvo en el agua también. Las mujeres de todo el estado le pedían siempre algún favor. Y como buen samaritano, en vez de una mano siempre les echaba las dos. Oh sí, siempre les echaba las dos. Pero los tiempos estaban cambiando y Juan Enrique oyó decir que habían inventado algo muy sofisticado y que lo iba a sustituir, oh no, y que lo iba a sustituir. Se trataba de un artefacto económico y fácil de usar que en muy poco tiempo hacía lo que el hombre todo el día y no se canchaba jamás, no, no, y no se canchaba jamás. ¡Satisfy! Y Juan Enrique la fue un desafío y propuso una competición y él empuñando su herramienta le va a tocar a la ciencia. Vamos y que gane el mejor. Vamos y que gane el mejor. Si Juan Enrique venciera al progreso lo seguiría por tierra y por mar pero no solamente por eso sino por un beso que me quiera dar. Se enfrentaron la máquina y el hombre en una contienda desigual más se habían olvidado del factor humano de ese factor físico y de ese mental sobre todo de ese mental. Y Juan Enrique ganó el desafío pero no aguantó su corazón y han pasado al firmamento de los héroes de los cuentos por caer al pie del cañón en él y su martillo pilón. Y esta historia tiene su moraleja pero yo no la acabo de pillar dime tú qué significa que el trabajo dignifica si te mueres por trabajar y te matas al trabajar. ¡Bravo! 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 Gracias.